¡Vamos con una copa de desafío online! Chicos, chicas, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2016 Jugamos con el equipo B, ojo, eh Bueno, tenemos a Mad Kicker Mud Kicker, Mad Kicker, en inglés Mad Kicker 78, 78 Bueno, pues nada, ya os he dicho que jugamos con el equipo B Y vemos que ya el delantero tiene cabana Ojo, que yo no tengo mal equipos El equipo B son los jugadores que no suelo utilizar Y que, pues, rondan una media, pues, de 80 y... Cuatro, más o menos Veis que hay un montón de jugadores, pues, de media 83 De... la defensa la tengo muy bien Si digo, me lo he puesto de portero Pues para poder detener algún balón, ¿no? Porque hay cosas muy chungas Y él tiene buen equipo No de los más chetados que hay, pero bueno Venga, vamos a ver Partido importante Eh... esperemos que no nos salga alguien Que, 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 bueno, la primera cagada ¡Ojo, Dani! Se rehace Ahí está, pero nada, nada, no llegamos a hacer ahí nada Y hacía que ojalá que no me salga nadie Que haga trampa Que haga... que, que le haga el partido Que lo cancele, que tal Porque, bueno, es que no, no me apetecería nada Creo que dejaría de volver a jugar Dejaría de volver a jugar Vamos Ojo, 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 ojo ¡Ay! Tenemos el primero ¡Tenemos el primero! ¡Klasen! Muy bien, muy bien Ojo a la jugada, eh Ojo a la jugada Bueno, por lo menos de momento no hay lag Vamos a ver Aquí en adelante Vamos a ir viendo Porque de momento No aparece el simbolito Y responde todo bien, etcétera, ¿no? O sea, se nota Se nota que, que está todo correcto No me puedo ir Pero va a ir Loop de John No va a llegar ese valor, eh Esto es... los segundos Las segundas recuperaciones y terceras Incluso estoy fallando ¡Ojo, vamos, Perín! ¡Vamos! ¡Qué coño! ¡Pero qué narices, tío! ¡Se ha tirado! Le va a sacar tarjeta amarilla O sea... Como me pide penalti y me part ¿Pero qué hace, tío? Pero es... O sea... Se le ha ido la... Chola, tío Se le ha ido la cabeza Una tarjeta amarilla para Cavani Sí, señor Claro que sí, hombre Por fingir penalti O sea, es que... Es tremendo Tenía opciones muy... Muy interesantes Ahí está el regate Voy a picarle un poco Porque veo que... Que busca sus cosillas raras Así que... Yo creo que es de estos que... Que se les va un poco la pinza Cuando les... Les haces algún regatito Movimientos así un poco Raros y cosas así Para que se pique, ¿no? Venga Vamos a ver Tiene que llegar Fernando Perfecto Estirando el pie Vale Balón para Klassen Yo creo que tenemos el hueco Madre mía Dani Vamos, Dani Vamos, Dani Mira que viene por ahí Klassen otra vez Madre ¡Oh, oh, oh! Y el segundo Sí, señor Sí, señor Me da igual que me pongas delante Fútbol es fútbol No son malos mis jugadores Si jugase con el de nivel 2 Tendría algún que otro problema Seguramente para ganar Sería una cosa... Uf, complicada Vamos a ver Ahí está Luke de Jon Balón para mirarlas Estoy solo A ver si... No No, ha querido... No sé por qué ha querido centrar con la zurda Será zurdo Pero no lo sé O sea, no lo he mirado No tengo constancia de que pierna es... Parece diestro, ¿no? Va a darle con la diestra Pues por qué narices quieres dar con la zurda Eres tonto ¿Qué te pasa? Vamos, que sé Uf, nada, nada No, se veía ya que... Que el salto era hacia atrás No llegaba cómodo No llegaba nada cómodo Y... Y nada Uf Bueno, pues... No sé si lo sabéis Pero llevaba unos días Sin jugar a P's Bastantes Y al final Bueno, me he decidido A tocar otra vez, ¿no? Es que... Partido que jugaba Lager que me encontraba Kitter que aparecía O desaparecía, mejor dicho Y... Bueno Un rollazo, ¿no? En fin Esto... Se está incrementando ahora Que parece que el juego está terminando Esta temporada Se está incrementando un montón Ojo, ahí la defensa Vamos, bien, Zúniga Tocando, tocando Me tengo... Uy, el robo, el robo No puede ser Abajo Bueno, vale, vale, bien James ahí Que tiene un gran tiro No lo sacamos con claridad Y lo pagamos con un susto 2 a 1, minuto 18 Insisto No hay lag No hay lag Y eso es una muy buena noticia Vamos ahí Qué bueno Uy, no, no llegó a pasar Pensé que le ponía el cuerpo bien Klasen Para aguantar la llegada del balón Pero... Me comió la tostada Es que esos jugadores son muy buenos Mi defensa está correcta, ¿eh? Ivanovich y Perrin Son dos jugadores que... Que pueden... Pueden defender con garantías Quizá por alto A lo mejor Tengo problemas Ivanovich salta bien Pero Perrin es bastante bajito No sé si es un 81 83 O algo así No recuerdo exactamente Pero bueno No es de los de 1, 88 1, 90 Ya no sé lo que estaba diciendo Así que llevaba unos... Un tiempo sin jugar Porque cada vez que entraba Pues... Me encontraba con alguna cosa Que me quitaba las ganas Y sinceramente Eh... No tengo esperanzas De que vaya a dejar de ocurrir esto Me duele bastante Escuchar... Eh... Comentarios, ¿no? Acerca de... De gente Que rodea un poco Konami Pero que... Konami en sí Canales más oficiales Pues no lo dicen, ¿no? No lo dicen Hemos tomado estas medidas Esto va a pasar ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Qué sangre fría para rematar! ¡Ojo con DGC! ¡Qué sangre fría para terminar ese balón! ¿No? O sea, llego ahí Podía haber hecho mil cosas Me he frenado He visto que tenía hueco Y bueno Le ha puesto genial, ¿eh? Le he conseguido meter ahí Muy bien, Gese Es que no hace falta tampoco Tener a Ronaldo, ¿no? Marcar ese gol ahí Ya está suficientemente chetado Ojo porque quería meter el balón En una diagonal Venga Terminamos de robar Ojo, por favor Bien Ahí está Zúniga Perfecto Nada, no Se la lleva Se la terminó llevando Atención a Walcott Vamos Perín Vamos Vamos Ahí está Perín Sí señor Mucho más oficio tengo Me parece Creo que el rival está un poco verde Vamos a por el cuarto, ¿no? ¿O qué? Venga, a Miralas A Miralas Este va a ser La princesa a Miralas Vamos ahí Ya sabéis que le suelo poner Ojo que aparece la No me jodas, tío No me jodas Así de repente Pim La No No mola No mola nada Como apareció se fue No Ahí está Decía que ya sabéis Que le suelo poner Motes a los jugadores Un tanto peculiares Por ejemplo El año pasado A Roy Patricio La llamaba Patry Vamos al balón De John Vamos ahí No me conseguí ¡Uuuh! Ojo porque me llevo el balón Con muchísima suerte Penalti Penalti Evidentemente penalti O sea, le he hecho un recorte Y ha ido abajo El árbitro que iba a hacer Bueno, es igual Penalti Penalti Segurísimo Le vamos a hacer una panenca Eso por el intento De simulación De penalti Que me ha hecho a mí Se la voy a hacer Para que le Para que le dé gustillo Ahí ¡Plas! No se tira ni siquiera Con el portero Muy bien Pues nada Ahí estás, amigo Ahí estás Porterazo tienes Y no lo usarás ¡Ay, señor! Venga Bueno, minuto 39 Yo creo que el partido Está encarriladísimo A menos que Ojo Porque aparece el lag Con más fuerza Que nunca A menos que lo cancele Mira que ya Ahí, por ejemplo Esa acción Con Clasen Yo me tendría que haber ido ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Y gol Y gol Y llegó el gol Con el lag Llegan sus goles ¡Qué curioso! ¡Qué casualidad! ¿No? ¡Qué curioso! ¡Qué interesante! Vamos ahí Jugada rápida Ahí está Un recortito La ponemos al palo largo A ver si la puedo volver a tocar No Dani dice que Que para él no era Que es muy mal Que es muy mal Que eso no se hace así Venga, robos ahí Sí, señor Bueno, parece que Nunca quiero pensar Que Intencionadamente Pues Haya Haya hecho algo Para que Para que el lag esté ¿No? Pero evidentemente Me mosquea ¿No? Porque de repente Él como que Ya toca más que antes De hecho No ha tocado el balón En todo el rato Nada más que ahora Que hay lag ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por esto Ahora veréis Hay acciones que No hago tan rápido ¿Ves? Es que como que No la saca Al final consigo sacar el balón Pero ya está en fuera de juego O a lo mejor ya estaba Pero da igual, ¿no? Tardo un poquito En sacar el balón Casi que se me enciman Los dos defensores Y no mola Qué por saco, tío Qué por saco De verdad Bueno, a ver si se sacaba esta parte Y yo qué sé Se va Ya con 4-1, tío Ríndete ¡Ja! Lo tomas por saco Bueno, pues nada Regatitos a mí Regatitos a Zúnica ¡Ja! Venga, vamos allá A ver Segunda parte, señores Espero que no siga Antes lo digo Antes aparece el simbolito del lag Antes lo digo Antes aparece el simbolito Qué rabia Venga, robo ahí Balón No me da tiempo Es que no me da tiempo Madre mía Ya empiezan a aparecer cosas Esto es un peñazo Que no veas Si lo va Ya ves tú ¡Bum! ¡Dios mío! Ivanovic Ese balón era tuyo, ¿eh? Has dejado marca En los dos jugadores Qué bruto eres Madre mía Esto es injugable Que se acabe ya, por favor Venga, no más Madre mía Fíjate, es que me voy para allá Pero ¿por qué? No, no, no Dios mío Es que no la puedo Mira, ráfaga de estar ya en protesta Porque estoy frustrado ¡Frustadísimo! ¡Uf! Que se acabe esto ya, por favor Que se acabe ya Así que no quiere ni jugar Ni él ya Porque sabe que no le ha salido No has podido cancelarme ¡Vamos! El super tiro Ahí está Lo tocamos Venga, que llega el quinto ¿Qué coño? Pero ¿qué haces, tío? Pero ¿qué haces? Bueno, es que No hay una forma Peor De terminar un partido asqueroso Asco, por favor De segunda parte Increíble Bueno No sé si subirlo o no Mira, si lo subo Va a ser porque hemos jugado Con un equipo inferior Contra un tío Que tenía mejores jugadores Y ha terminado lagueándolo Yo creo que eso Hombre Merece la pena Que lo veáis Por lo menos ¡Campeones! ¡Sí, señor! Campeones de la Copa de Estafío Online Como decía hace un ratito Eh... Contra un tío Pues eso Que... Que no le hacía falta laguear, ¿no? Que solamente tiene que jugar Pero claro Como a lo mejor no sabe O no lo sé Yo no lo entiendo O sea, no entiendo Por qué tiene que... Que... Que laguear De esta manera En principio Es que Si hay lag Hay lag todo el rato Pero que venga así de repente Bueno Luego me puede venir No, pero es que O sea, a lo mejor su hermano ha enchufado Bueno, pues que le pegue una hostia a su hermano A mí que me importa, tío Ay, Dios mío Bueno Pues nada Eh... No sé No sé Voy a abrir el representante Que hemos ganado Y... Y os lo voy a enseñar A ver qué sale No sé Por curiosidad Tampoco estoy muy motivado yo Con los Valopenins ya Porque tengo el equipo que quiero Tengo los... Los jugadores que me apetece jugar Y... Y no creo que me vaya a salir nadie Interesante, ¿no? O sea... En fin Vamos a ver Le damos A ver qué sale ¿Se da bola dorada, no? ¿O qué? Pues ahí están Mira, madre mía Pues nada En una isla Está rodeada Es un portero Un portero Un portero francés Es Mandanda Jugador que yo creo que ya hemos tenido Y que hemos despachado No es mal portero Pero claro A estas alturas Pues nada ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!